Vamos ahora a abrir este bloque informativo con la Policía Nacional que investiga el supuesto secuestro y la desaparición de un hermano del ex Ministro de Salud Pública, Dr. Freddy Hidalgo, quien saliera de su residencia la noche de este lunes 11, o sea, ayer, aunque una fuente de entero crédito nos reveló que este fue secuestrado y abandonado en Sabana de la Mar, luego de robarle y quitarle su vehículo. Se trata del nombrado Luis Hidalgo. Obviamente, hermano del ex Ministro de Salud Freddy Hidalgo, residente en Fantino, municipio provincia de Sánchez Ramírez. El teniente Alfredo Gómez, vocero de la Policía allá, confirmó la noticia sobre la desaparición de Hidalgo.